Es mi punto de vista y se los quiero compartir, yo no me dejo guiar por cosas que ya están por asentadas, algo tan sencillo, dicen que hay capas tectónicas, yo no estoy de acuerdo con eso porque no ha habido ni una perforación en el subsuelo de más de 25 kilómetros, después de esa, por muy delgada que sea, no pueden, por la temperatura de la tierra, vayan a ver. Otra deducción que yo veo que es un engaño es que dicen que el centro de la tierra es caliente, núcleo, yo pienso que el Heridio 77, que es la materia de rocas o metal que hay en el universo, deambulando, de eso creo que es nuestro, el centro de la tierra, porque es lo que más abunda en el cosmos.